Para los que habéis llamado ahora os explico, ¿vale? Muy bien, ha hecho el ángel con tres ejes y ahora está haciendo las alas, miren, ya están piezas de bo, y va a ser las alas del ángel con madera de quiera verdén. Hasta azul. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.